1, 2, 1, 2, 3, 4 Hola mis bellas y bellos perfumísticos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a Aprendiz Perfumística Si no me conoces Mi nombre es Dolivet y te doy la bienvenida A que te quedes, a que te quedes A pasarlo un ratito súper bien Hablando de perfumes y de aromas Bueno chicos y chicas Hoy les traigo un tema Súper bonito, de unos perfumazos De estos adictivos Mágicos y hechizantes Son perfumes deliciosos Y Súper riquísimos ¿Vale? Y no vengo sola Vengo con 3 compañeritos Ayer este mismo vídeo estrenaron Mi compañera y amiga Karen La vida de Karen y mi amigo Acier del canal AJ Perfume Así que os dejaré en la cajita De información para que vayan Y les visiten y les den un like De mi parte Y hoy me tocó a mí Con mi compañera y amiga Cecilia Rubio Que también le dejaré aquí En mi cajita de información Su enlace Para que vayan y le den un súper like Y muchos besitos de mi parte Así que bueno ¡Empezamos! Bueno, mi número 1 Para esta propuesta De perfumes mágicos y hechizantes Sería 4 Hair De Narciso Rodríguez Agua de tocador Este es un regalito Que me obsequiaron Mis amigos del canal AJ Perfume Muchísimas gracias Acier Muchísimas gracias Elisa Me ha encantado Me ha fascinado Lo he estado usando Toda esta semana Y por eso Viene en este top 5 En esta propuesta De perfumes mágicos Y hechizantes Es un agua de tocador Que proyecta Como si fuera Un agua de perfume ¿Vale? Sus notas principales Lleva Almizcle Flor de naranjo Osmanto Y ámbar Es del año 2003 No sabía que existía Gracias a ellos Lo he conocido Así que bueno Os cuento Cómo lo siento yo Cómo lo percibo Para mí Tiene una salida floral Yo le siento Como si estuviera bañado En almizcle En un almizcle Dulce Con un olor Al limpio No sé Porque me da La sensación Que me huele A rosa Pero no Una rosa madura Sino una rosa Fresca Como si estuviera Rociado De pétalos De rosa Después También Yo le siento En mi piel Que seca Como dulce Ligeramente Avainillado Y con toques Amaderados Para mí Es un perfume Elegante Es sexy Delicado Pero con carácter Es un aroma Maravillosamente Deliciosa Me encanta También Yo lo veo Que es un perfume Versátil Para todo el año Tiene una estela Las primeras tres horas Genial Y más o menos Una duración De seis horas Y para ser un agua De tocadores Vamos Maravilloso Así que estoy encantada Con este perfume De Narciso Rodríguez Four Head Pasamos al siguiente Mi número dos Sería Ignori Poison Agua de tocador De la familia Oriental Amaderada Este es un perfume Riquísimo Es uno de mis favoritos Que no puede faltar En mi colección Y en otras principales Lleva vainilla Nardos Sándalo Es un perfume Os cuento Cómo lo percibo yo Madre mía Esto es Delicioso Riquísimo Para mí Tiene una salida Como agridulce Yo le siento Esas flores blancas Pero bañadas En agua de coco Porque también lleva coco Después Habanillado Almendrado Pero una almendra Cremoso Es riquísimo Después Para mí es un perfume Seductor Es provocador Es tentador Es un perfume Como digo yo Es un perfume Sexual Que atrae Al sexo opuesto Es que me encanta Qué más os cuento Funciona como si fuera Un agua de perfume Es que tiene una fijación En mi piel Por suerte Tengo la no reformulada Más de 7 horas Tiene las primeras 3 horas Proyecta genial Es que Ignore Poison Es Es que Esta casa de Dior Es que a mí me encanta ¿Vale? Y para quién le veo Este perfume Más o menos Me lo imagino A maléfica Con este perfume Imagínate Un perfume así como Malicioso Pero también A la vez Buena Para una mujer Con carácter Y amorosa Ignore Poison Bueno Mi número 3 Sería Linterding De la casa De Givench Es de la familia Oriental floral Entre sus notas principales Lleva nardo Lleva jazmín Lleva patchouli Y lleva pera Este es un perfume Que yo conocí Gracias a la compañera Youtuber Isa Ramírez Aquí tengo tu perfume Que me encanta Es un perfume Wow También De esos que adoras O lo odias ¿Vale? Yo en mi caso Es Me encanta Me fascina Os cuento Cómo me huele Cómo lo percibo yo Como siempre Cada nariz es un mundo Ya sabemos Y para mí Tiene una salida Floral Con carácter Aquí predominan Los nardos Seguidamente Sale una fruta Jugosa Con patchouli Dulce En mi piel Queda así Como Esos nardos Pero unos nardos Que están Bien equilibradas Sus notas Que a mí Es que Me queda Tan rico En la piel Un aroma Adictivo Es sexy Es elegante Es misterioso No sé Yo le veo Este perfume Para una diosa Hechizante Porque es un perfume Que hechiza Tiene una proyección Tiene una estela Una fijación Es que Yo creo Que a muchas chicas Les dura esto Como dice mi amiguita Karen Lo que no está escrito Así que bueno G-Bench El número 3 Bueno Mi número 4 Sería Este perfume Que es súper rico Es delicioso Es de Manifesto De la casa Insaulabre Es de la familia oriental Vainilla Y entre sus notas principales Lleva grosellas negras Vainilla Batonca Vale Os cuento Como Lo percibo yo Liquísimo Por favor Que cosa más rica Este perfume Chicas Yo le siento Que tiene un aroma Cítrico Como una salida Herbal Luego le siento Ese jazmín Pero un jazmín Avainillado Con toques Amaderados Por el sándalo Vale Que más Es un perfume Dulce Pero no es un dulce De estos Que te empalaga Es un dulce Fresco Es un perfume Con estilo Me encanta Su aroma Es elegante Es femenino El packaging Está inspirado En el cuerpo De una mujer Mira que bonito Es precioso Vale Después Que más Tiene una estela Suave Moderada Pero Perceptible En mi piel En mi piel Más o menos Dura Unas 6 7 horas Y la verdad Que es Que es un perfume De uno De mis favoritos Manifesto Vamos al siguiente Y mi última propuesta Sería Este perfumazo Es que esto Es una obra maestra Como dicen muchos Que os cuento Midnight Fleur De la casa Nex Este es un perfume Que entre sus notas principales Lleva Jazmín Orquídea de vainilla Lleva Ambar Y patchouli Este es un aroma Wow Es un aroma Uff Espectacular Esto ya es uno De los Favoritos Favoritos De todos los tiempos Vale Que os cuento De este perfume Tiene una salida floral Pero son flores dulces Son flores exóticas Avainillado Con unas maderas exóticas Y un patchouli sensual Que lo hace Totalmente adictivo Esta fragancia Es sexy Tiene un aroma Erótico Es que es Uno de mis Favoritos Favoritos Que no pienso Jamás Cambiar de fragancia Porque este perfume Es mágico Este perfume Te hechiza Es delicioso Vale Que más os puedo contar Tiene una fijación Tiene una estela Buenísima Es que me tiene Enamorada Este perfume Y esto serían Mis 5 opciones De perfumes Mágicos Y hechizantes Hasta aquí Mi videito de hoy Muchísimas gracias Por verme Muchísimas gracias De verdad Por esos suscriptores Nuevos Ya tengo más De 550 Por favor Gracias No me lo esperaba Y también Quisiera decirle Que no se olviden De pasar Por los canales De mis compañeros Karen La vida de Karen AJ Perfumes Y de mi preciosa amiga Cecilia Rubio Antes de irme Chicas y chicos Quisiera invitar A dos compañeros Del mundo de YouTube Del mundo de las fragancias A mi compañera Sandra Perfumes Y mi compañero Héctor Del canal Perfumes Pasión Vale Quisiera ver Sus propuestas Chicos Esos perfumes Mágicos Y hechizantes De su colección Y nada Espero que lo hagan Cuando pueda Muchísimas gracias Por verme Os mando Muchos besitos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao